O sea, si me gusta el pene, si me gusta el pene, tú no me puedes cambiar eso. Voy a comentar este vídeo con un fail que no parece muy grande, pero vamos a estar recopilando como he ido teniendo fails durante los anteriores días. Este fail parece bastante estúpido, pero es importante porque es un fluke del 51 y bueno, que me estaba muriendo de las pulsaciones, ahora lo veréis, es muy bonito, es muy hermoso, muy precioso. Luego no te molestes cuando estemos gritando diciendo que estamos llegando lejos, ¿vale? El puto requiere venir, peruanos. ¡Qué molesto! ¡Tutututututu! ¡67! ¡FutureFunk 267! Ahora se viene el fluke del siglo, nunca había tenido un fluke tan estúpido como este, os va a encantar, observad. Gracias, Mastodonte. No te dicen en el Mastodonte, no sé por qué. Vale, 70%, vamos allá. ¡I'll go! Robot. Tuvales. 91 Es que esta parte Ahí me estaba literalmente muriendo De las pulsaciones Os lo juro, me estaba muriendo Estaba ahí como a 190 Del fluke que me había hecho, ¿sabes? Nunca volví a tener esas pulsaciones En todo lo que me quedo de experiencia con este nivel Y estoy en las globales Oh, Dios mío, soy un crack Cállate, Joaco Mira cómo me sigue el wey de Wekropolix Oh, my God Te quieres callar, Joaco, de verdad Es increíble, bro Dios, mira, qué bonito Toma, estoy pasando mi nivel Jajeky de saludos ¿Qué dijiste? Taratatatatatatatatatatararara No me quiero volver, llego mi mamá Tau 96 Vale Futurfunk 96, Dayta Ese fail fue bastante estúpido, porque me pasé la transición esa, que es bastante difícil, la del 96, me frugué eso, le di a la orbe verde esta, que es muy fácil, y mantuve demasiado por los nervios, y pues así es como me morí. Y a partir de ahí empecé a morir en todos sitios del último 20%. ¿Quién es Rodrigo? ¡Rodrigo Gillo! ¿Quién es Rodrigo? ¿Y por qué está en el... Puta Rodrigo Gillo, nunca ha sido vara. ¿Y usted qué onda? ¿Ahora van a empezar a meter más gente? ¿Y vamos a terminar haciendo muchos? ¡No! Aquí tenemos el peor y más estúpido fail que he podido tener nunca, te lo juro, o sea, se me quedó una cara de tonto cuando me morí con ese pincho en específico. De verdad, sin sentido. Y ahora, señoras y señores, FUTUREFUNK 99. Yo me estoy pasando tantas que me tiene estrellas en la antigua. Si me lo hubiera tomado, si me lo hubiera tomado en serio, tendría que tener más o menos una 70.000, realmente más de 70.000. Creo, realmente sería, no sé si ya 100.000 o una cosa así, pero bueno. 99. Ahora procedo a XDDDDD. Dañado. Y fuimos a como a 15 tiendas y todas no tienen control de Xbox. Viajamos como por dos horas. Dos putas horas. Ah, ¿y no te compraste un teclado? El de mi madre, mi madre me, tengo una laptop, no puedo tener un teclado. Si puedes conectarlo por USB, ¿cómo crees que se conectan los teclados? Me re, ay webe, lo que voy a decir que, lo que voy a decir que eres un básico. No, hazme caso, se puede, yo no lo voy a hacer porque no se me ha estropeado el teclado, pero puedes hacerlo. No, verdad, acá, Luz Badatu me sentaste Fobos y después dijiste Sergidas que haces aquí. ¿Qué dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije que te pasases? Voy a decir que te pasas Fobos y después, Fobos, después te guiaste a Sergidas y le preguntaste qué hace mi canal. Sí, porque yo conocí a Sergidas por Zons, ¿sabes? Y Sergidas me conoció a mí por Zons. Pero fíjense, si me paso a F2 antes que tú, ¿qué pasará? Nada. Yo conocí a Sergidas y le pregunté a Sergidas. ¿Cómo reaccionó este fíjense cuando murió el 99? Yo no reaccioné, lo tengo grabado en el FD. Dije, me moría en el 99 y ya está. Fin de la epic reacción. No estaba nervioso. Por eso seguía hablando en el 99. Estaba nervioso, con risa. Y comentó, era obvio que iba a caer pronto. Y fue algo gran logro, tú puedes con el siguiente. Ah, por cierto. Y el perro, por favor. Están te rateados por el team. Deita, mira mi cuenta, Trafiken. Mira mi último comentario, el de... No sé qué ponía, ponía... Ponía... Pero tú estás pendejo, hijo. Por favor, dale la. Tiene un like. Usa macro. Hablo bajo. Mi comentario con más like tiene como 500 likes. Bueno, te cogemos en el pago. Chicos, subidme. Vamos, pulmón. GG, GG. Pues GG, GG amigo. Es el nivel más inteligente del jugador que con mucho contrarlo completo. A ver cuánto... ...grabático. Bueno, pam, pam. ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Vale. GG, crack. Había que podía. Y yo apenas me pasé dos dash. GG, y GG. Recuerdo ayer cuando tú te dijiste que no te ibas hasta que te pasaba y te rendiste. Fue muy gracioso. Ni viendo te fuiste, Trafiken, todo mundo se fue a reír. De ti. Como que eras un flojo. Eran las 2 de la mañana, cabrón. Yo aguanto hasta las 3 de la madrugada en mi país, que ya en tu país eran como las 9 de la mañana. Ya, y ahora sí no te lo pasaste. Tú es un robot. Oye, ya sé cómo voy a subir Cataclip, ¿verdad? Trafiken. Oye, Trafiken. En el título de Cataclip voy a poner el título en el que esté. Le puedo poner lo típico. Lo típico Cataclip de Mon. Le puedo poner la trilogía 1 de 3 completos. O sea, no así, pero 1, la raya está como que con 1 de 3. Muy bien. ¿Qué me da ese merupazo en este? ¡Mi culo! Y te diría, qué bueno vayas a dormir. Me lo pasé. Gigi. Deja de mentir. No te lo veo. Se lo juro. Se lo juro. No te trafiken. Me pasó un fíjole fantástico. Bueno, ya está. Bueno, porque yo bailaría muy bien en ese sentido. He ganado a Deita. A ver. He ganado a Deita. He ganado a Mastodonte. He ganado a Tiago. He ganado a Joaco que prácticamente no estaba participando. Y a Enzo. He ganado a Enzo. Que también no estaba participando con un 63. Cállate, Joaco. Que tengo que hablar bajo y no se me va a escuchar. He ganado a 5 malditas personas. He ganado a 5 malditas personas. Bueno, queda el segundo y tercer. Vamos. Joanie participe. Y el segundo va a ser yo. Lo apuesto. Me lo he pasado en 2384 intentos. Está bien. Ah. Te demoro mucho más que yo con plata. Da igual. Bueno. Yo a 240 Hz. Porque sin tomar en cuenta esto. Fps, de hecho. 240 FPS. Por eso mismo. Por favor, dad like a mi comentario. Me agradecería. No. A mis comentarios. Pero voy por el 52. Ah. GG. Bien. Voy a comentar lo que me ha parecido el nivel. El nivel está bastante bien, ¿vale? Está mejor Future Fang 1, obviamente. Por temas de decoración. Pero el gameplay es muy bueno. El de Future Fang 2. Es muy divertido. Lo recomiendo mucho. Después del nerfeo del 99. Aunque falla una vez en el 99, como hice con Future Fang 1. Pero es un nivel muy bueno. Lo recomiendo. No debería llamarse Future Fang 2. Y debería llamarse Oasis. Porque no es una buena secuela. No es una buena secuela. Pero lo recomiendo por el gameplay. Y la decoración es mejor la de Future Fang 1. Esas son todas mis opiniones. Lo he disfrutado bastante. Y pues ya está. Lo recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!